hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre atubabu yukustun y en inaküek antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 en inaküek cierra las puertas a los rumores no me involucren en este asunto el reconocido actor turco en inaküek famoso por sus papeles en exitosas series como fatma gulun susune y se firin kissy se ha visto nuevamente en el ojo del huracán debido a una serie de especulaciones sobre su vida personal sin embargo en un giro inesperado a que decidió finalmente romper su silencio y aclarar los rumores que lo rodean dejando claro que no tiene intención de dejarse arrastrar por lo que considera especulaciones infundadas el origen de los rumores recientemente las redes sociales y diversos medios de comunicación han estado inundados con rumores sobre la vida personal de aküek se hablaba de supuestos romances encuentros con colegas del medio y hasta presuntas disputas con algunos actores de su entorno profesional estos rumores comenzaron a intensificarse luego de que aküek fuera visto en público en situaciones que alimentaron las especulaciones lo que realmente desató la controversia fue una serie de fotos que circulaban mostrando al actor en lugares y situaciones que no coincidían con las versiones oficiales de su vida privada la respuesta de en inaküek en un evento reciente en inaküek rompió su silencio de manera firme y decidida frente a las cámaras y micrófonos de los periodistas presentes aküek dejó claro que ya está cansado de los rumores y las noticias sensacionalistas que lo rodean he visto las especulaciones que circulan sobre mí y quiero decirlo una vez más no me involucren en este asunto mi vida privada es mía y no soy alguien que quiera estar expuesto a las interpretaciones ajenas afirmó con tono serio aküek continuó diciendo que aunque respeta a los medios de comunicación y sus seguidores no permitirá que su vida sea objeto de especulación lo que más quiero es que mis seguidores me conozcan por mi trabajo no por historias inventadas mi vida personal no debe ser tema de debate público añadió el impacto en su carrera el actor conocido por su carácter reservado se ha mantenido siempre alejado de la atención mediática lo que ha generado un aura de misterio a su alrededor a pesar de su éxito internacional y el cariño que recibe de sus fans aküek ha optado por mantener una vida personal discreta este enfoque ha sido en parte la clave de su popularidad ya que sus seguidores lo valoran no sólo por su talento sino por su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo lejos del foco de los medios sin embargo este último episodio de rumores ha puesto a prueba la paciencia del actor quien se mostró visiblemente molesto con el nivel de intromisión en su vida no soy una figura pública sólo por mi nombre soy una persona con una familia amigos y una vida privada que quiero proteger pido respeto por eso señaló en su intervención la reacción de los fans los seguidores de en y en aquí hueca han sido rápidos en manifestar su apoyo a través de las redes sociales muchos han expresado su solidaridad con el actor pidiendo que los medios de comunicación respeten su derecho a la privacidad estamos contigo en in sabemos que lo que más importa es tu trabajo y no los rumores sin fundamento te apoyamos siempre comentó uno de sus seguidores en twitter otros expresaron su admiración por su postura la firme frente a la presión mediática el futuro de en y en aquí huec a pesar de los constantes rumores y las dificultades que ha enfrentado en los últimos tiempos en y en aquí huec sigue comprometido con su carrera de hecho se espera que en los próximos meses se anuncien nuevos proyectos para el actor lo que seguramente va a ser un acaparará nuevamente acaparará nuevamente la atención de sus fans a pesar de la turbulencia mediática su enfoque en la calidad de su trabajo y su deseo de seguir creciendo como actor son claros en cuanto a su vida personal a que huec sigue prefiriendo el misterio sin embargo sus declaraciones han sido claras no permitirá que nadie invada su espacio ni que su vida se convierta en un espectáculo público lo que hago en mi tiempo libre es mi asunto y no tengo que explicarlo concluyó con firmeza conclusión en y en aquí huec ha dejado claro que no tolerará más rumores sobre su vida personal en un mundo donde la vida privada de las celebridades es constantemente expuesta el actor ha decidido ser más vocal sobre la importancia de la privacidad aunque sigue siendo un misterio en muchos aspectos sus seguidores lo respetan y lo apoyan reconociendo que su talento y su integridad son lo que realmente importa en y en aquí huec cierra las puertas a los rumores no me involucren en este asunto el aclamado actor turco en y en aquí huec quien ha conquistado tanto a audiencias nacionales como internacionales con su impresionante talento en series como Fatma gulun susune y se firin kisi ha decidido poner fin a los rumores que en los últimos tiempos han circulado sobre su vida personal con una firme postura aquí huec ha dejado claro que no permitirá que su imagen se vea empañada por especulaciones infundadas y en un reciente evento público respondió a los periodistas y medios que han estado difundiendo versiones no confirmadas sobre su vida fuera de los sets de grabación los rumores el desencadenante de la reacción la última controversia en la que en y en aquí huec se ha visto involucrado comenzó con una serie de reportajes y fotografías publicadas por medios sensacionalistas que supuestamente mostraban al actor en situaciones comprometedoras o relacionadas con otros nombres conocidos del espectáculo turco a lo largo de las últimas semanas los rumores han ido en aumento desde posibles romances secretos con colegas de la industria hasta disputas internas con otros actores que habían trabajado con él en proyectos anteriores estos reportes fueron alimentados por ciertos encuentros públicos de aquí huec con algunas figuras del entretenimiento y por la publicación de imágenes suyas en lugares poco comunes sin embargo la noticia que realmente causó revuelo fue la divulgación de un supuesto escapulario romántico entre aquí huec y una actriz de renombre cuya relación nunca había sido confirmada pero que los rumores habían vinculado a lo largo de los últimos años la declaración de en y en aquí huec no me involucren en este asunto después de semanas de silencio en y en aquí huec rompió finalmente el silencio el pasado fin de semana durante un evento público en el que fue invitado como orador frente a un numeroso grupo de periodistas y fotógrafos el actor no sólo aclaró su postura sino que también dejó un mensaje claro y contundente no tiene intención de dejar que su vida personal sea tema de debate público quiero dejar algo claro mi vida privada es exactamente eso privada no me involucran en este tipo de rumores ni en ninguna otra especulación que se esté divulgando no voy a permitir que me asocien con situaciones que no tienen ninguna base en la realidad afirmó a que huec visiblemente molesto por las invasiones a su espacio personal sus palabras fueron firmes dejando claro que no tiene intención de ser una figura pública en términos sensacionalistas sino que prefiere centrarse únicamente en su carrera profesional a lo largo de la conferencia en y en enfatizó que las historias sobre su vida personal deben permanecer fuera del foco de atención mediática soy actor no un objeto de chismes añadió a pesar de la presión que ejerce el ser una estrella en un país donde las vidas de las celebridades suelen ser tan analizadas a que huec dejó claro que no tiene intención de someterse a la invasión constante de su vida personal el rol de los medios y los fans la reacción las palabras de aquí huec no sólo fueron escuchadas por los periodistas presentes sino que rápidamente se esparcieron por las redes sociales donde la reacción de sus seguidores no se hizo esperar a muchos de sus fans les sorprendió la forma directa y franca con la que aquí hueca abordó el tema algo que rara vez ocurre en un mundo donde las estrellas de la televisión y el cine suelen ser muy cuidadosas con sus declaraciones sin embargo sus seguidores expresaron abiertamente su apoyo al actor tanto en las redes sociales como en foros y comentarios defendiendo su derecho a la privacidad te apoyamos en in todos los que te admiramos sabemos que lo más importante es tu trabajo y no las historias que inventan comentó un fan en twitter a lo que otros respondieron con aplausos virtuales y más muestras de apoyo al mismo tiempo la respuesta de los medios de comunicación fue variada mientras algunos periodistas mostraron comprensión por la postura del actor otros continuaron divulgando las versiones de los rumores algunos incluso tratando de vincular su declaración con más especulaciones este comportamiento dejó claro que aunque aquí hueca había dado su opinión sobre el tema la maquinaria mediática no dejaría de operar con las mismas dinámicas la postura profesional más allá de los rumores el actor conocido por su impecable trabajo en el cine y la televisión subrayó que su enfoque siempre ha estado en la calidad de su labor artística de hecho, este mes se espera que aquí hueca anuncie su participación en un nuevo proyecto cinematográfico que ha estado bajo producción secreta lo que podría desviar finalmente la atención de los chismes y poner el foco de vuelta en su trabajo la gente me conoce por lo que hago en pantalla por mis papeles y mi esfuerzo en cada proyecto que emprendo eso es lo que quiero que la gente recuerde aseguró, reafirmando que su vida personal es un asunto completamente separado de su carrera profesional un acto de defensa, privacidad como derecho fundamental al final de la rueda de prensa, Enina Kuek concluyó su intervención con una reflexión profunda sobre el respeto a la privacidad en la era moderna donde las fronteras entre lo público y lo privado se han desdibujado la privacidad es un derecho fundamental el hecho de que alguien esté en el ojo público no les da derecho a invadir su vida personal todos tenemos derecho a decidir lo que compartimos con el mundo dijo con una voz tranquila pero decidida los rumores desaparecen, un futuro profesional brillante con la intervención pública de Akioek parece que los rumores en torno a su vida personal finalmente comienzan a disiparse los medios que antes lo seguían de cerca en busca de nuevas, exclusivas ahora se ven obligados a centrar su atención en su inminente regreso a la pantalla grande y a sus nuevos proyectos profesionales con cada vez más seguidores que apoyan su derecho a la privacidad y lo ven como un ejemplo de integridad Akioek parece estar listo para continuar su carrera sin que los rumores interfieran en su camino aunque el misterio en torno a su vida personal puede seguir siendo una de las características que más intriga a sus seguidores queda claro que para Enien Akioek lo que realmente importa es lo que hace en el escenario y la pantalla no lo que ocurre fuera de ellos Conclusión Enien Akioek ha cerrado la puerta a los rumores con un fuerte y claro mensaje dejando claro que no permitirá que las especulaciones sobre su vida personal empañen su carrera En un mundo donde las celebridades son constantemente acosadas por los medios su postura firme en defensa de su privacidad es un recordatorio de que más allá del brillo de la fama los actores son personas que merecen respeto y espacio Con su talento como único centro de atención Akioek sigue demostrando que lo que realmente importa es el arte que crea y no las historias que se cuentan a su alrededor Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias Suscríbete a nuestro canal Dale a me gusta Comparte el vídeo Sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos Mantente sano Adiós